Quiero rogarle señor director que inserte en su periódico mi carta son cuatro panprimillas de un lector que espera que otro loco las comparta le juro que no intento molestar ni mucho menos quiero causar daño pretendo dar a la publicidad que en cualquier tiempo del año rebosa de alegría mi ciudad arco en paz de la horquilla despierta en primavera el alma gaditana en las calles mantillas saetas carceleras pirulín de la Habana disfrutar mi verano en olvidar ya nunca lo que es un no se vale otoño con el sol de mi caleta vuelve a los pajarillos majareta que por su atardecer cruzan siete mares y quien en el invierno sienta pena aquí está de enhorabuena porque de un plumerazo lo curará mis carnavales no se vale no se vale no se vale no se vale y